¿Qué es el cambio de hora? En la primera sesión del curso, damos hoy la bienvenida como ponente a la profesora María Lacalle, compañera nuestra y quien soy yo para presentarla aquí, que nos va a hablar sobre la familia con mayúscula, como elemento básico que posibilita el orden social y el ámbito relacional primario de la persona. María ha dedicado gran parte de su vida académica a cuestiones relacionadas con la familia, el derecho a la vida y la enseñanza del derecho. Es doctora en derecho y directora del Centro de Estudios para la Familia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Y desde hace poco, vicerectora de ordenación académica y calidad de esta universidad. María acaba de volver de Roma, tras asistir al sínodo de obispos centrado en la familia, invitada por el Papa Francisco como auditrix, auditora. Por último, tenemos la esperanza de que quiera compartir sus impresiones en el diálogo que seguirá a su exposición. Por último, resaltar que el enfoque que demos a los demás temas que trataremos este año, dependerá de manera importante de las conclusiones que saquemos hoy al tratar de la familia. Y por eso, María, te vamos a escuchar con el mayor interés, cuando quieras. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias por invitarme. Gracias a vosotros. A mí me cuesta muchísimo hablar en un foro como este. Llevo 20 años dando clase y hablando por todas partes, pero cuando tengo que hablar a mis compañeros, me tiemblan las piernas. Así que espero estar a la altura. Bueno, esta presentación la he preparado con la ayuda de Lorena Velasco, a quien muchos recordaréis, porque ha sido alumna nuestra en Excelence, brillantísima alumna nuestra. Y ahora tengo el gusto de estar, empiezo ahora a codirigirle la tesis doctoral con otro profesor en la Universidad Complutense. Y ha sido una valiosísima ayuda. Ella va a exponer la parte de los datos que ha realizado la búsqueda y los gráficos y nos explicará una de estas partes. Bueno, la ponencia la voy a estructurar en tres partes. Yo creo que ya está ahí detrás. En primer lugar, el fundamento antropológico de la familia. En segundo lugar, hablaremos de la crisis de la familia y daremos algunos datos y trataremos de buscar las causas de esta crisis tan tremenda y el impacto que tiene en la economía. Y en tercer lugar, pues voy a hacer una serie de propuestas para superar esta situación que me parece terrible y muy grave. En cualquier sociedad sana hay tres pilares básicos para que esta sociedad funcione. Uno es el respeto a la dignidad de la persona. Otro es la familia. Y el tercero es un sistema justo de ley y gobierno. Si estas tres cuestiones funcionan, lo de menos es cómo sea el sistema económico. Si estas tres pilares funcionan, todo va a funcionar. Y la realidad es que al primer tema de la dignidad de la persona se le dedican muchos esfuerzos y muchas investigaciones y corren ríos de tinta. Al último también y sin embargo la familia es la gran olvidada. De la familia se ocupan los obispos y algunos sociólogos, pero pocos juristas y desde luego, por lo que he visto en mi investigación, muy pocos economistas. Aunque hay una parte que dice que es importantísimo y que el cambio de estructura de la familia que estamos viviendo en las últimas décadas es el acontecimiento de mayor importancia y con mayor relevancia económica de los últimos tiempos. Pero es cierto que son pocos los que hacen este tipo de estudios. Lo que yo pretendo defender con esta exposición es una teoría política y económica que esté fundada en una comprensión global del ser humano, lo cual incluye la familia. Porque el ser humano es un ser familiar y si la teoría política y económica no tiene en cuenta este hecho decisivo, entonces difícilmente podremos construir una sociedad sana y un mundo mejor. Lo que voy a presentar está básicamente en estado de investigación. Hay cuestiones que ya estamos investigando los profesores de derecho y hay otras cuestiones que voy a lanzar a ver si alguien se anima. Porque verdaderamente en el mundo anglosajón todo está avalado con multitud de datos y sin embargo nosotros no hacemos este ejercicio. No avalamos lo que decimos con estudios de campo rigurosos y bien hechos. Y entonces parece que nuestra discusión se mueve siempre en el campo de lo ideológico. Me parece que es muy importante que descendamos al campo y apoyemos todo lo que ya sabemos con datos. Bien, en primer lugar vamos a hacer un repaso rápido sobre el fundamento antropológico de la familia. Yo creo que en un foro como este, pues realmente lo más seguro es que no hiciera falta pasar por esta diapositiva, pero la voy a explicar rápidamente. En primer lugar, para comprender en toda su profundidad la importancia de la familia para el ser humano, para la sociedad, para el estado, para la economía, hay que partir de una concepción del ser humano como un ser en relación. No somos islas, somos seres para los demás, somos seres esencialmente sociales. De manera que no nos podemos desarrollar adecuadamente si no es en la comunión interpersonal, en la convivencia, en la compañía, en el diálogo con los demás. Hay una especie de tendencia en nosotros que nos impulsa a abrirnos a los demás y nos impulsa a amar. Es decir, somos más que esencialmente sociables, somos seres capaces de amar. Y esa capacidad de amar y de ser amados pertenece a la estructura personal propia del ser humano y probablemente es nuestra dimensión más excelsa. Siempre se habla de la razón, de la libertad, pues yo creo que la capacidad de amar y ser amados es lo que nos engrandece y nos coloca y nos sitúa a imagen de Dios. Y esta capacidad de amar y de ser amados no se puede vivir en plenitud simplemente en las relaciones múltiples que tenemos a diario con tanta gente, relaciones más o menos cercanas, sino que precisamos un espacio que podríamos llamar de lo social privado. Y ese espacio de lo social privado en el que se vive en plenitud esta necesidad de amar y ser amado es la familia. Es un espacio en el que se nos llama por nuestro nombre y no somos un número. Es un espacio en el que nos podemos manifestar plenamente sin máscaras sociales. Es un espacio en el que podemos entregarnos por completo sin perder nuestra propia identidad. En el que podemos vivir al máximo nuestra libertad con el único límite que marca el amor. Ese lugar es la familia. Y ese lugar es el espacio idóneo para el desarrollo pleno del ser humano. Y no solo para el desarrollo personal, sino también para el desarrollo social. La familia, cuando uno llega al mundo, se encuentra inmerso en un conjunto de relaciones interpersonales, relaciones paternofiliales, fraternales, en las relaciones conyugales de nuestros padres. Y esa inmersión en ese conjunto de relaciones es lo que nos permite socializarnos a nuestra vez y nos permite afianzar nuestra propia identidad. Porque somos, hemos dicho antes, seres en relación. De manera que sin una vivencia plena de esas relaciones no podremos saber quiénes somos. El ser humano es un ser familiar por excelencia. Y aprende quién es viviendo en primer lugar la experiencia de la filiación. Somos hijos, somos hermanos. Luego vamos madurando. Llegamos a ser padres de una manera o de otra. En esa vivencia de las relaciones se configura nuestra vida y nuestra propia identidad. Y en esa vivencia de esas relaciones, además, aprendemos las virtudes más básicas y los valores que nos van a guiar durante toda nuestra vida. Para empezar, adquirimos conciencia de nuestra propia valía. Hay una relación directa entre autoestima y vivencia familiar. Cuando hemos sido acogidos de manera incondicional en una familia, podemos crecer conscientes de nuestra propia valía y aprendemos a relacionarnos con los demás también reconociendo la valía del otro. Las personas que han tenido la mala suerte de venir al mundo y no recibir en los primeros años de su vida esa acogida incondicional, pues difícilmente podrán llegar a desarrollar su propia autoestima y una confianza en sí mismo, que es básica para luego relacionarse adecuadamente con los demás. Y esto no son conclusiones solo de la antropología. La neurociencia lo demuestra claramente. Las conexiones neuronales y la plasmación de nuestro cerebro se hacen los primeros años de vida conforme principalmente a la vivencia de las relaciones con los demás, que son normalmente las relaciones familiares. De manera que en la familia se fragua ese tejido social que nos permite luego integrarnos en la gran familia humana que es la sociedad. Por eso se dice que la familia es la primera célula social y por eso se dice que es la primera escuela personal y social. Es decisiva para el bien común. Entonces la primera conclusión sería que la familia es básica para el desarrollo personal y es decisiva para el bien común. Bien, y con la economía, ¿qué tiene que ver la familia con la economía? Bueno, pues luego incidiremos un poco más en esto, pero está claro que el mundo económico, el mundo empresarial, necesita personas. Y necesita personas con una serie de cualidades y una serie de virtudes. Y esto no lo genera el propio sistema económico. Esto se fragua fuera, principalmente en la familia. La familia, además, produce toda una serie de efectos externos que ahorrando costes a la sociedad en la formación de los hijos, asumiendo muchísimas funciones, que si las tuviera que asumir la sociedad no tendrían precios, sería impagable. La familia, cuando funciona bien, da una estabilidad enorme a la sociedad. Podríamos decir que la familia es el mejor ministerio de sanidad, de educación, de bienestar. A lo largo de la historia se ha visto claramente cómo en las civilizaciones en las que la familia se iba debilitando, eso inmediatamente repercutía en la sociedad, en la economía y en general en todo. De todas formas, sobre familia y economía, profundizaremos un poquito más a continuación. La cuestión es que desde hace unas décadas esta institución, que es cierto que ha tenido variaciones a lo largo de la historia, pero ha sido básica en todas las civilizaciones, ha entrado en crisis. Y asistimos últimamente a un cambio radical en su estructura y también a un cambio radical en su comprensión. La vida familiar ya no se considera como el ideal de la vida buena y muchos contemplan su vida absolutamente con un paradigma opuesto, en el individualismo más feroz y sin querer establecer lazos de ningún tipo con los demás. Bien, para ilustrar esta crisis tan grande, Lorena ha hecho una investigación y nos va a mostrar algunos datos. Para poder pasar las diapositivas, me voy a poner de pie. Espero que lo podáis ver todos bien, los gráficos. Bueno, aquí tenemos lo que es la población española en términos generales. En los últimos 10 años habremos crecido en 5 millones de personas, desde los 41 millones a los 46. El crecimiento, como podéis ver aquí en el saldo vegetativo, no es suficiente. Ahora mismo estamos en un saldo vegetativo, que es el número de nacimientos entre las defunciones, de 0,78. No es el más bajo. En 1998 estuvimos en 0,27. Pero a pesar de la inmigración, que hizo que subiera un poco, a raíz de la crisis ha ido bajando de forma paulatina. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que el número de hijos por mujer se sitúa en 1,27. Ahora mismo, en el momento más alto estuvimos en 1,40 y ahora en 1,27. Hace poco, el día 18, el país publicó un artículo sobre lo que se denomina el invierno demográfico y citaban a un autor, a Francisco Zamora, y él consideraba, con los estudios que había hecho, que para mantener nuestra estructura de población deberíamos estar en 7,5, 7 hijos y medio por mujer. Para que os hagáis una idea de dónde estamos y dónde deberíamos estar para mantener las cifras. ¿Qué implica esto, este número de niños? Pues que nuestra población cada vez es mayor. Nos estamos acercando ya en España al 20% de personas mayores de 64 años. El número menor está en Murcia y Ceuta, que se sintúan en torno al 12%, y luego está en el extremo opuesto, Lugo y Orense, que están en torno al 30%. Pero, bueno, hablando de otros indicadores, entramos ya a ver el divorcio. Como podéis ver, los números más representativos son del divorcio y las separaciones, las nulidades son inexistentes. De hecho, el año más alto fue el 2008 y no llegaron a 200. Es significativo ver la bajada de las separaciones y esto se debe a la ley del divorcio exprés que se aprobó en el 2005, a mediados del 2005, y quitó los requisitos previos. Previamente tenías que acceder a la separación y tener un periodo de reflexión y eso se eliminó. Entonces, los divorcios aumentaron y las separaciones ahora mismo están en unas 6.000 al año, cuando llegaron a estar en cifras de 81.000. En los países europeos, pues la tendencia es la misma, parecida, cada uno a su nivel, pero se está ralentizando el número, han dejado de aumentar en los últimos años. Hay gente que lo achaca a la crisis, hay autores que dicen que ahora es más difícil separarse y otros que, bueno, no se pronuncian. En cuanto al aborto, se despenalizó en 1987 y ahora mismo estamos en los 112.000 al año, eso supone 300 niños al día y en acumulados son 1.800.000. Para que os hagáis una idea, del total de embarazos, ahora mismo el 20% acaban en aborto y es una tendencia que va en alza. En Europa, ¿qué está pasando? Pues hay un poco de todo. En los países, estos son los seleccionados, están o estables el número de abortos o aumentando como en el caso de España o disminuyendo como en el caso de Italia, por lo que no hay una tendencia clara. Además, Europa es contradictoria porque hay países en que no está despenalizado. Otro dato, hijos fuera del matrimonio. Si hablamos de la familia, es importante mencionar los que nacen fuera de un matrimonio. En España ahora mismo están acercándose al 30% ya de todos los niños que nacen. Europa sigue la misma tendencia, está en alza, cada vez hay más niños que nacen fuera del matrimonio. En total nacen en Europa unos 50 millones de niños al año. De esos 50 millones, 20 millones ya nacen fuera del matrimonio. Parejas de hecho. No hay muchos datos en España porque el censo de población se realiza cada 10 años, pero sí que se puede ver claramente cómo se ha triplicado la cifra. En el 2001 estaban en torno a las 500.000 parejas de hecho y ahora mismo el millón y medio, millón 600.000 más cerca. ¿Qué supone esto? Con respecto al total de parejas de derecho, pues se ha pasado de ser el 5% de las parejas al 16%, 15% de las parejas. Evolución de la nuptialidad. Este es el número de matrimonios que hay cada mil habitantes. Pues se ha dividido por la mitad. Estaba en el 7,1% en 1975 y ahora mismo pues no llegamos al 3,5%. Y además hay que tener en cuenta que no es solo que la gente se case menos, sino que se casa más mayor. Europa, pues la misma tendencia. De hecho, son muy parecidas las gráficas. Uniones homosexuales. He seleccionado los países en que está aprobada una ley que la regula. Como podéis ver, se estabilizan. En el año en que se aprueban o el año siguiente hay un pico bastante alto, pero luego corriendo descienden. De hecho, Holanda, que es esta línea, que es el país que más años lleva con las uniones homosexuales reconocidas y equiparadas al matrimonio, está estable. No hay picos. Hogares monoparentales, en que solo está uno de los progenitores. Es bastante interesante esta gráfica porque la media de la Unión Europea se sitúa en torno a un 4% del total de hogares. Hay una gran diferencia entre lo que son países mediterráneos y países del este, que están en la parte de abajo en torno al 2%. España ahora mismo se sitúa en torno al 2,7% del total de hogares. Y los países del norte de Europa, que están en torno al 8%, Islandia, que es la más alta, está llegando al 9% del total de hogares. Sí que es cierto que en todo caso están aumentando. Y ya por último, en cuanto a datos, los hogares monopersonales, personas que viven solas, que se sitúa en torno, es más del 9% del total de hogares. Y en este caso, más del 50% son mujeres. Aunque, como podéis ver en la gráfica de la derecha, no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Así que, ya. Paso, María. Bien, pues esto, con estas gráficas, queríamos mostrar un poco cuál es el panorama y cómo están cambiando las cosas drásticamente, en lo que a la familia se refiere. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? Bueno, yo he seleccionado cuatro que me han parecido las más relevantes. La primera es la pérdida de valores y del sentido religioso del matrimonio. Y aquí, siguiendo a Livio Melina, me gustaría clasificarlas en tres grandes crisis. En primer lugar está la crisis de la fidelidad, que se refleja en la incapacidad de muchísima gente de dar continuidad a su matrimonio, de vivir un amor que dure en el tiempo, que haga historia. Prevalece una concepción romántica del amor, que lo concibe como un sentimiento que escapa completamente al control de la libertad. Por lo tanto, igual que llega, se va. En segundo lugar, la crisis de la paternidad, que lleva a concebir al hijo como una carga muy pesada, como un estorbo, muchas veces. Desde luego, en lo que respecta a la maternidad, se considera un estorbo que impide a la mujer realizarse plenamente. Y ya no se considera como el fruto natural del amor conyugal, sino como una elección, o más bien como un derecho. De tal manera que existe el derecho al hijo, y si el hijo llega en un momento en que me molesta, lo elimino, y si llega demasiado tarde, o quiero que llegue y es demasiado tarde, lo produzco, con técnicas de reproducción artificial. En el fondo, las dos cosas son como las caras de la misma moneda, concebir al hijo como un derecho para satisfacer mis deseos en lugar de como un don. Y en tercer lugar está la crisis de educación. La familia no educa. Y esto yo creo que lo vemos, y lo padecemos nosotros también en las aulas, pero hace ya décadas que la familia ha dejado su función educadora. Y todo esto, estas tres crisis, no son simplemente una pérdida de valores, que lo son, sino que tienen mucho que ver con la pérdida del sentido religioso del matrimonio. Hay un libro muy interesante que os recomiendo, la autora se llama Mary Eberstadt, y se llama How the West Lost God. y ella explica que la pérdida de fe y de religiosidad de Occidente se debe a la crisis de la familia, porque la fe siempre se ha transmitido en la familia y la fe, al mismo tiempo, es un sostén importante para la vida familiar. Y en un libro muy bien documentado y muy riguroso, relaciona estas dos realidades, crisis de la familia y pérdida de la fe. Y en realidad, si lo pensamos bien, estas tres crisis están íntimamente relacionadas con la fe, porque en el fondo la crisis de la fidelidad no es más que un individualismo exacerbado que nos lleva a mirar solo nuestra propia conveniencia y no la de los demás, y que nos impide vivir el amor y el matrimonio como un compromiso y una responsabilidad hacia otro. En el fondo es una crisis de caridad. La crisis de la paternidad implica cerrarse al futuro, cerrarse especialmente a un futuro que no controlamos, cerrarse a la sorpresa que nos puede dar Dios con el don del hijo. Es una crisis de esperanza. Y las dos cosas están relacionadas con la pérdida de la memoria de nuestro origen. No queremos reconocer que somos hijos, hijos de Dios, porque reconocernos como hijos implica reconocer que Dios tiene algo que decirnos y que nuestra libertad no es omnímoda, no es una fuerza omnipotente. En el fondo es una crisis de fe. Con lo cual, entre crisis de la familia y crisis de fe, en Occidente parece que hay una relación directa. En segundo lugar, está el individualismo, la destrucción progresiva de los lazos sociales que se ha ido produciendo desde el siglo XVI hasta llegar al estatismo que sufrimos en la actualidad. La forma de organización social del siglo XVI era como una especie de maraña de distintas comunidades a las que pertenecían las personas. Una persona pertenecía a una familia, que no era una familia nuclear y pequeñita, sino una familia extensa y permanente. Pertenecía a una iglesia, pertenecía a un gremio, a un cabildo, a un condado, a un reino. Es decir, las personas pertenecían a muchas comunidades y dentro de esas distintas comunidades se iba desenvolviendo su vida. A partir del siglo XVI, el liberalismo consideró que esa multiplicidad de comunidades diversas eran una cortapisa a la libertad de las personas. Y entonces empezó a tratar de destruir todas esas comunidades. Pero, ¿cómo se gobierna a una masa de individuos aislados? Porque una vez que se quitan las comunidades, se quitan las normativas y se quitan las vinculaciones. Para gobernar a una masa de individuos hace falta un Estado y un Estado fuerte. De tal manera que el liberalismo, que pretendía ofrecer una mayor libertad, desembocó en un estatismo muy fuerte. Porque yo creo que estamos, ahora ya no vivimos en un Estado absoluto, sino un Estado que se dice democrático, social y de derecho, pero que verdaderamente cada vez se entromete más en nuestras vidas y nos marca más las pautas por donde tenemos que ir. Con lo cual, esa supuesta libertad que íbamos a conseguir, parece que no se ha conseguido. Pero es que además, el fruto de la ruptura de todos esos vínculos, no ha sido un individuo más feliz, sino un individuo desarraigado, desvinculado, inseguro, que se siente desamparado y que, por lo tanto, mira hacia el Estado como su máximo protector y benefactor. Un individuo, por otra parte, muy fácilmente manipulable. En tercer lugar, la tercera causa de esta crisis de la familia, yo creo que claramente son la legislación y las políticas antifamiliares que desde hace décadas se están aprobando en España, con especial saña en toda la época del gobierno zapatero. Estos días en el sínodo, toda la gente y los obispos de Iberoamérica me decían que durante toda esa época han tenido asesores enviados por nuestro gobierno para enseñarles cómo legislar, para liberar a la persona de la familia y de todas estas cosas. Así que, bueno, es un triste ejemplo el que ha dado España. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, como otra causa de la crisis de la familia, habría que pensar también en la realidad económica. Y no me quiero referir ahora a las situaciones de extrema pobreza, que ciertamente son un obstáculo a la familia y a la vida misma, sino, ya que estamos en un seminario sobre el capitalismo, al propio sistema económico en el que vivimos. Habría que plantearse si este sistema verdaderamente ayuda y beneficia a la familia o todo lo contrario. Porque lo cierto es que el siglo XX ha sido el siglo de máximo bienestar y de creación de riqueza y también ha sido el siglo de la mayor crisis de la familia. Con lo cual, yo creo que es honesto preguntarse si hay alguna relación entre una cosa y otra. Juan Pablo II hablaba de dos grandes sombras en ese sistema económico que vivimos. Por un lado, la absolutización de la producción y, por otro lado, un consumismo exacerbado. La absolutización de la producción que nos lleva a trabajar en exceso y, especialmente, en época de crisis, para no perder el empleo. Que lleva a la sociedad a despreciar todas las tareas de cuidado, de cuidado de los demás, tanto si se desempeñan a nivel profesional, porque los trabajos, lo que llaman emotional labor, pues parece que son más despreciables que aquellos que son más productivos y dan más resultados. Y, desde luego, a despreciar olímpicamente todo el trabajo de cuidado que se realiza en las familias. Y a mí esto me llama mucho la atención, sobre todo cuando el otro día vi que en el Producto Interior Bruto está la prostitución. Pero el trabajo del ama de casa no se considera. Por eso dicen aquello de que si un señor se casa con su asistenta, disminuye la renta nacional. Bueno, pues yo creo que las mujeres en casa desempeñamos un trabajo que vale muchísimo, pero no se considera. Y luego está un consumismo exagerado que muchas veces nos lleva a trabajar más para poder consumir más. En mi investigación me he encontrado con un trabajo hecho por Arlie Russell Hochschild que analiza la vida del 20% más rico de Estados Unidos. Y lo define, la síntesis podría ser gente con mucho dinero y poco tiempo. Entonces, es gente que tiene mucho dinero y tiene la convicción de que todo se puede comprar con dinero y entonces empieza a subcontratar todas las tareas de cuidado familiares. Desde la limpieza de la casa, que eso no nos choca tanto, la elaboración de las comidas, la fiesta de cumpleaños del hijo y ya últimamente estamos viendo cada vez más casos de estadounidenses forrados que se van a la India a un baby farm y contratan un vientre de alquiler para concebir al hijo. Entonces, es gente que priva a sus familias de tiempo, de atención, de dedicación y lo compra todo. Claro, el modelo de familia y los hijos que crecen en esas familias pues no serán los más equilibrados. Bien, ¿qué impacto tiene toda esta crisis en la economía? La primera variable que llama mucho la atención y ya nos lo ha mostrado Lorena es el descenso demográfico. En España no se está hablando mucho de estos, pero estamos asistiendo a un descenso demográfico que en unos años puede ser gravísimo. Aparte de los artículos que han salido en el país y en el ABC últimamente, también hace poco la agencia Moody's ha bajado el rating o ha alertado de que vamos a asistir a un decrecimiento económico mundial precisamente por el descenso demográfico y advierte del peligro que corren algunos países en especial que considera súper envejecidos y también señala a otros que todavía no son súper envejecidos pero que dentro de poco entrarán en esa categoría porque están muy envejecidos. Bueno, hace con los principales países del mundo unos gráficos, dice que esto va a hacernos entrar en un nuevo declive económico por la falta de gente y por la falta de ahorro, porque, y esto lo veremos después, cuando no se tienen hijos disminuye el ahorro y se vive más en el presente. En segundo lugar está la pérdida de capital humano y social porque ya no es sólo que no se tengan hijos, sino que no se educa a los pocos que se tienen, que es lo que decíamos antes, en la medida en que las familias fallan, la educación también falla y las personas, pues lanzamos a la sociedad personas con un menor equilibrio afectivo-emocional, una menor formación en virtudes, una menor formación de voluntad, personas en definitiva que son menos fiables. Y esto es muy importante, sobre todo en nuestras economías, que a medida que pasan del sector primario al secundario y al terciario, necesitan cada vez gente más formada. En economías agrícolas, pues es cuestión de tener muchos hijos porque lo que necesitamos son músculos y mano de obra. Pero en una economía centrada en el sector servicios, lo que necesitamos es gente equilibrada, segura de sí misma, en quien se pueda confiar, que tenga habilidades, que sea creativa. Todo esto se forja en la familia. En tercer lugar, la crisis de la familia genera pobreza y desigualdad. Y esto es una de las cosas que en Estados Unidos está muy estudiada y se muestra claramente la relación entre la estructura familiar y las posibilidades de ascenso social, o al revés, la pobreza. Hasta el punto de que está mostrado y admitido por todos que el divorcio es la primera causa de pobreza para mujeres y niños en Estados Unidos. Y hay ya muchos estudios señalando que se están generando como dos castas en Estados Unidos. La de aquellos, porque claro, esto es un círculo, puede ser una espiral virtuosa, como diría Tomás, o un círculo vicioso. El que nace en una familia que fracasa, entra en una mayor pobreza, aprende unos comportamientos que lo más seguro es que luego repita, y en cambio los que crecen en familias intactas tienen más oportunidades de que luego les vaya bien en su vida. Esto a nivel general, evidentemente hay mucha gente que vive en familias desestructuradas y luego lo supera y le va muy bien en su vida. Pero a nivel general y con los grandes números, pues sale esta creación como de dos castas en Estados Unidos. En cuarto lugar, podríamos hablar de un cortoplacismo, que es eso que comentábamos antes. La principal motivación del ser humano para trabajar, ahorrar, para esforzarse, son nuestros hijos. Llega un momento, si no, en que dices, bueno, ¿y para qué seguir esforzándome? Incluso los clásicos, los economistas clásicos, en ese homo economicus que definían, estaban pensando en un hombre familiar, en un hombre muy predecible, porque trabajaba para su familia. Pero ahora, si desaparece esa variable, nos encontramos con un fenómeno distinto. Se empieza a hablar, Lorena nos ha hablado de los hogares monoparentales, se empieza a hablar de una nueva categoría que son los singletons, que es gente cuyo proyecto de vida está en la soledad, en la desvinculación, que puede tener aventuras esporádicas, pero está en la desvinculación. Inicialmente podríamos pensar que son gente que consume más, pero lo cierto es que ahorra menos y vive en el corto plazo más absoluto. Esto los economistas sabréis si es mejor o peor, pero eso es lo que señalan los estudios. Y hay un estudio en este sentido muy interesante de un premio Nobel de Economía que se llama George Akerlof, que se llama Men Without Children. Entonces él, en lugar de estudiar, que es lo que hace la mayor parte de la gente, el efecto de la crisis familiar en los niños, lo que ha estudiado es el efecto en la economía de hombres, bueno, él lo llama Men, pero de gente que directamente construye su vida evitando los vínculos y especialmente él se centra en los hijos. Entonces estudia sus hábitos de consumo, sus decisiones económicas y cómo eso tiene un impacto muy grande en la economía. Si eso se multiplica, pues el impacto es mayor. Y por último, otro de los impactos que se ve en la economía es el incremento de la presencia y dependencia del Estado. Y aquí también he encontrado estudios muy interesantes que relacionan la crisis de la familia con el intervencionismo estatal directamente. Y claro, a medida que la familia fracasa y necesita ayuda, el Estado ayuda y en esa ayuda va también una modificación de la dinámica moral del ser humano. Hay un estudio muy interesante sobre el modelo sueco, el estado del bienestar, el modelo sueco que inicialmente pues lo que pretende es ayudar a la gente. Y da subsidios y ayudas para todo. Y las conclusiones son las siguientes. El que el Estado esté ahí pagándolo todo, por así decirlo, altera el orden natural de la familia. De manera que si el Estado se hace cargo de mis padres ancianos, pues fenomenal, me los quito encima, y eso en dos o tres generaciones lo que ha alterado es la conciencia de que tengo que cuidar a mis padres ancianos. En segundo lugar, incide en la dinámica moral de las personas, porque si me equivoco y el Estado está ahí para solucionar los frutos de mi equivocación, pues acabo pensando que equivocarse no es importante, con lo cual se mina la responsabilidad personal. Y en tercer lugar, se debilita el vínculo paternofilial, porque hemos visto como los índices de natalidad, creo que lo has mostrado, están mucho más altos en los países del norte de Europa, que llevan mucho tiempo fomentando la natalidad, pero por medio de ayudas directas a las madres. De manera que, a partir de estos años, el padre se convierte en innecesario, y entonces encontramos un índice de natalidad mucho más alto que en España, pero un porcentaje de hijos de fuera del matrimonio que ronda ya el 60%, y países en los que es frecuente que una mujer tenga tres hijos, cada uno de un padre distinto. Con lo cual, ese estado asistencial del bienestar que está permanentemente pagándolo todo, pues al final lo que produce es desvinculación y mayor crisis familiar, con lo cual habría que replantearse si es bueno, aparte de viable, el estado del bienestar, o si, como algunos autores indican, se está convirtiendo incluso en una estructura de pecado. Bien, pasamos rápidamente hacia las propuestas. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? Pues aquí también es curioso, porque hay respuestas para todos los gustos. Hay otro premio Nobel de Economía, que se llama James Heckman, dice, reconoce que la crisis de la familia es gravísima, que tiene un impacto tremendo en los niños, pero dice que no hay nada que hacer, y lo que propone es que el estado haga políticas de educación de los niños pequeños entre dos y cinco años, en la más tierna infancia. Bueno, yo no estoy de acuerdo, para empezar, porque el estado se está atribuyendo, estamos poniendo parches otra vez, y yo creo que sí que se puede hacer algo. Entonces, yo hago, en primer lugar, tres, o señalo tres caminos hacia los que dirigirnos, o tres metas hacia los que deberíamos dirigirnos. En primer lugar, resaltar la comunidad frente al individualismo. El individualismo se ha mostrado como un fracaso terrible, que no tiene ni siquiera una justificación pragmática. Y lo que hay que hacer es superar esa cultura del individualismo, que no nos lleva a ningún sitio. Y para superarla es necesario fortalecer la familia, pero también está todo muy relacionado. No podremos fortalecer la familia si no superamos el individualismo. En definitiva, lo que hace falta es destruir ese concepto de Estado, ese concepto de Leviatán, que todo me lo soluciona, y crear y reforzar, no solo la familia, sino todas las comunidades intermedias, que son un freno natural a la tentación intervencionista del Estado. En segundo lugar, fomentar los valores familiares frente a ese estado del bienestar, que lo que hace es fomentar las actitudes no cooperativas y fomentar el individualismo. Reconocer que somos seres dependientes y que no es ninguna deshonra la dependencia, que hoy día parece que el que no es autónomo y autosuficiente es menos que los demás. Recuperar las funciones de la familia. Ser conscientes de que tenemos necesidades que van más allá de lo meramente económico y que esas necesidades solo las puede satisfacer la familia. En definitiva, construir o descubrir o redescubrir una antropología global del ser humano y en base a eso fomentar los valores familiares y el entorno que más le favorezca. En definitiva, elaborar una teoría económica que esté centrada en la familia. Un nuevo Estado y una nueva teoría económica que proporcionen ambientes amigables para el desarrollo de la familia y, por tanto, para el desarrollo del ser humano. Esto como principios generales. ¿Propuestas más concretas para hacer esto? Pues creo que, en primer lugar, una aplicación real del principio de subsidiariedad y que el Estado no se meta donde no debe y que deje espacio a las familias y a las comunidades menores. Que les deje espacio, que proporcione los medios para que sean las propias familias las que saquen las cosas adelante. En segundo lugar, una protección legal del matrimonio y la familia. Y aquí, pues habría muchas propuestas. Desde campañas para favorecer una comprensión pública del valor del matrimonio. Claro, aquí hay quien dice que no es función del Estado hacer campañas para modificar la mentalidad de la gente. Es cierto, estoy de acuerdo, pero si hacemos campañas para que no fumemos y para el sexo seguro, pues ¿por qué no vamos a hacer una campaña para mostrar los beneficios del matrimonio para la sociedad? Programas de educación para el matrimonio y la familia. Una de las cosas que más insistentemente ha salido en el sínodo es que la gente se casa sin saber lo que hace y sin estar preparada para ello. Esto a nivel de Iglesia Católica, pero es que también se reclama esto a nivel civil. Y hay propuestas que piden incluir asignaturas específicas en bachillerato para que la gente se vaya dando cuenta de lo que es construir una familia. Y luego algunas muy curiosas como cursillos prematrimoniales civiles. Y en el estado de Kansas, en Estados Unidos, si haces el cursillo, no pagas la tasa correspondiente para casarte. Entonces, hay propuestas curiosas. Una educación afectivo-sexual, como es debido. Una modificación de la ley del divorcio que no lo favorezca y que no sea como una especie de repudio unilateral, que es lo que tenemos en España, que por cierto es la ley que menos protege el matrimonio de toda Europa. Y aquí se podrían imponer una mediación, algún plazo de reflexión, no sé, se podrían tomar muchas medidas. Alguno también propone que se grave el divorcio, porque si el divorcio produce costes sociales, pues entonces lo grabamos. Pero claro, esto yo creo que sería más bien una medida disuasoria para casarse. O sea, que no me parece muy adecuada. Otras propuestas serían legalizar o que se blinde el matrimonio. Es decir, que quien quiera pueda contraer un matrimonio civil indisoluble por medio de alianzas prenuptiales. Bueno, son distintas medidas de política legislativa que podrían servir. En tercer lugar, políticas de apoyo a la familia y beneficios fiscales. Yo creo que está claro que la familia produce toda una serie de efectos externos beneficiosísimos para el bien común y por lo tanto es justo que se apoye y se ayude a los padres de familia. Si las personas somos el recurso más valioso para la sociedad y para la economía, pues lo justo es que nos preocupemos por favorecer el lugar idóneo para nuestro nacimiento y desarrollo. Y aquí, pues en los distintos países de Europa, esto se hace o bien mediante prestaciones económicas directas o bien mediante políticas fiscales, bonificaciones, deducciones, etc. Lo que pasa es que aquí habría que revisar si lo único que queremos es que nazcan niños o si queremos reforzar la familia. Porque si queremos reforzar la familia, entonces la prestación directa no puede ser a la madre, sino a la familia o incluso al matrimonio. Se podría poner una tarifa especial para matrimonios, dividir la renta entre dos, sobre todo en los casos en los que uno no trabaje, no sé, se pueden hacer distintas medidas. En cuarto lugar, políticas de conciliación. Aquí es donde más se ha avanzado, conciliación familia y trabajo. Y tampoco siempre con la dirección correcta a mi juicio. Porque las políticas de conciliación se rigen por dos principios básicos. Uno, el principio de igualdad y la libertad de la mujer para trabajar. Bueno, por esos dos principios. Y lo que yo propondría es que se rijan por una verdadera protección de la familia. Es decir, por el respeto de los hijos a estar con sus padres y de los padres a estar y educar a sus hijos. Y la cosa cambiaría mucho. Para empezar, porque yo creo que no es lo mismo ser hombre que mujer, ni padre que madre. Y por lo tanto, creo que ahí las políticas de conciliación deberían ser diferentes. Y porque si no tenemos en cuenta la protección de la familia, pues acabamos proponiendo disparates como el de Apple y Facebook, que propone, vamos, ha hecho un plan de financiación para congelar óvulos de sus trabajadoras y que puedan tener los hijos más tarde. Así dedicar sus mejores años a la empresa y luego ya que sean madres. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el principio que preside todas estas políticas. Y por último, y ya termino, es imprescindible la reconstrucción del sujeto moral y de la cultura. Porque por muchas medidas de política legislativa que se tomen o de política fiscal, no va a servir para nada si no reconstruimos nuestra cultura. Y aquí, siguiendo otra vez a Livio Melina, yo propongo cinco cuestiones. Una, superar la falsa idea de que la libertad es una fuerza incondicionada y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y que el acto libre es bueno por el hecho de ser libre independientemente de lo que elijamos. Referido al matrimonio y a la familia, una superación de esa absolutización del momento estético del enamoramiento. Y darse cuenta de que el amor y sobre todo el matrimonio son otra cosa. Esto es difícil porque vivimos en una sociedad con un analfabetismo afectivo brutal. Y esto también está muy estudiado y da mucha pena, pero hay que enseñar a lograr que la gente lo entienda así. En segundo lugar, recuperar el sentido de la diferencia sexual, que es lo que decía antes, somos hombres y mujeres. y no es lo mismo gracias a Dios y nos complementamos y nuestras relaciones se deben regir por criterios de cooperación y complementariedad y no de lucha ni de competencia. En tercer lugar, superar la cultura de los derechos individuales que nos impide vivir el amor y la familia con responsabilidad y con una conciencia de los deberes que asumimos. En cuarto lugar, reforzar un itinerario que predisponga al sujeto al bien y ese itinerario a mi juicio es el camino de las virtudes y las virtudes se enseñan principalmente en la familia. La familia tiene que recuperar su función educadora. Las virtudes se pueden reforzar en el colegio e incluso en la universidad, pero si no se han transmitido en la familia difícilmente las demás instituciones podrán hacer nada. Y por supuesto, en quinto lugar, revelar al mundo la buena nueva y el corazón de Jesús y el camino de la iglesia. Si hemos dicho antes que hay una relación entre fe y crisis de la familia, pues yo creo que lo que tenemos es que reanunciar o quizá anunciar por primera vez a mucha gente de nuestro entorno la buena noticia del Evangelio. Y ya por último, ¿de quién es la responsabilidad de todo esto? Pues yo creo que claramente de todos. No solo del Estado, de todos, del Estado, de las empresas, de las instituciones educativas. Creo que las universidades católicas tenemos una responsabilidad muy grave en este momento y desde luego sin desanimarse. Y podemos recordar aquí las minorías creativas de las que hablaba Benedicto XVI y creo que es el momento de que minorías creativas y aquí claramente hay una minoría muy creativa, pues seamos capaces de transformar el mundo. Y nada más. Aplausos. 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 Aplausos.